La verdad que hay gente que no merece, no merece llevar esta camiseta, de verdad. Lo traen al centenario y da vergüenza, de verdad. ¿Para qué lo traen al centenario de Río Garay? Para que da vergüenza, lárgate al equipo. La U empadó 1-1 por la ficha 4 de la Copa Libertadores contra Junior y esa es la reacción de los hinchas en micro abierto. La hinchada apoya, la hinchada un gol abajo rápidamente, la hinchada sigue apoyando. El domingo tenemos que ganar sí o sí para asegurar la apertura, mano. Flores cansado, Valera cansado, hacían más que esos dos huevones. Huevos, tienen que despertar, porque la verdad que parece que estuvieran dormidos por ahora. El árbitro a favor totalmente de los colombianos. Esperemos que el Tonche se recupere y pueda salir a las canchas otra vez. No se puede jugar con un solo equipo. Un solo equipo para la Copa Libertadores no se puede, mano. Hermano, los cambios tienen que entrar a matar, tienen que entrar a matar definitivamente. No pueden entrar con tanta pasividad. Dorregaray está por la hueva, no sé por qué la ha botado Urruti. El más grande del Perú no puede contratar peso a Olivares y a Dorregaray. ¿Sabes qué? La guerra a Clema siempre está ahí, toda la hinchada viene a apoyar y el club siempre sabe responder en los peores momentos. Ha hecho un partido difícil, pero ya, hermano, en Botafogo vamos a ganar. Los cambios son pésimos, pésimos, pésimos. Se concentró todo ese cuadro. Está viniendo el partido, ¿qué creen? La U, somos ese equipo chico, que es una subestima. ¿Qué es eso? Dale U, por siempre. Dale U toda la vida, mano. Dale U toda la vida. Dale U para siempre. Dale U toda la vida. Dale U toda la vida.